El día de hoy he podido visitar el Centro Teletónico. Era para nosotros muy, muy, muy importante que pudiera conocer el nuevo instituto. Es un instituto que está ya vinculado en el territorio donde estamos, en la chimba. Como ustedes pueden ver en las imágenes, hay tecnología de punta, los talleres están muy amplios, hay parques, hay lugares bonitos donde la gente y los pacientes también pueden tener un momento de esparcimiento. Tienen una cafetería donde los papás que vienen quizás de muy lejos o de otras localidades de la región pueden comer algo. Es un lugar muy acogedor y muy bonito. No es lo mismo ver las cosas en los planos que verlas en terreno. Así que estamos felices que nos haya podido visitar, haya también interactuado con parte del equipo que se encontraba en el instituto. Antofagasta siempre se destaca por ser una de las ciudades más solidarias. Nosotros, antofagastinos, la gente de La Perla, tenemos un corazón muy amplio para poder ayudar. Así que si ustedes quieren, háganlo. Y recuerden que ya viene la fecha de la Teletón, donde centros como este cobran vida gracias al aporte de todos los chilenos. Antofagasta. La Perla vuelve a brillar.